No me mates Chicos, 40 segundos, gente 40 segundos, chicos 40 segundos 40 segundos, chicos 30 Tengo mucho miedo, tío ¿Qué va a pasar? Somos ahora mismo 600 personas Muchas gracias, chicos Todo el mundo ahora mismo a suscribirse y a darle like Los que estáis viendo el vídeo y el directo Tengo miedo Por favor, peta ya ¿Cuánto? 14 segundos, gente 14 segundos 14 segundos Ay, mi madre Uno ya está Explota Explota ya Fuera, 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 fuera Fuera Fortnite 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 ¿Explotas o qué? Va, explota ya Hostia Dale, va TT Va, dale Una skin Ah, no Tiene la skin Galaxy Ese pavo Va, por favor Eh, vale Ha soltado la última gota Chicos ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el cubo? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces, Kiyo? Hermano 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 Frena 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 Madre, 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 madre Oh Loco LOL ¿Qué está pasando con el cubo? ¿Por qué? Ha empezado a girar Ha empezado a girar Cubo, por favor Respétame Todo el mundo ahora mismo a dejar su like y a suscribirse, gente Tú, 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 tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, qué 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 haces, Voy a bajar la música, chicos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Va a pasar algo o no? Está bajando algo Es una grieta Es una grieta enorme ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Es una mariposa Es una mariposa Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Guapa, guapa, ven Es una mariposa, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Eh, me está comiendo Me está comiendo la mariposa ¿Lol? ¡Lol! Me come ¿Qué es esto? ¡Lol! What the fuck? No ¿Esto qué es? Esto No, 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 no ¿Qué cojones ha pasado? Ha venido la mariposa Y me ha comido, tío Gente, vamos a otra partida Porque esto lo tengo que ver ahora mismo Ahora mismo lo tengo que ver Y en otra partida, chicos Vamos a ir A corriendo al medio, chicos ¿Qué cojones? ¿What? ¡Lol! No sé si la mariposa Habrá ido solo a mí O ha ido a todos los jugadores Que no lo sé Estoy súper nervioso ahora mismo Llevamos dos malditos meses Con el cubo Y por fin ha explotado Y por fin ya ha explotado Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a la partida Corre, corre, corre Va, va, va Fortnite Cárgame, carga, carga Va, va, va Fuera, fuera, fuera No, no, no Quiero perder el tiempo No quiero perder el tiempo Chicos, ahora mismo Los que estáis viendo esto Quiero vuestra suscripción Y vuestro like O sea, que todo el mundo Ahora mismo A suscribirse Todos, todos, todos Chicos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado, Tete? ¿Qué ha pasado? Fortnite, cárgame, por favor ¿Qué cojones ha pasado? ¿Se ha caído Fortnite? ¿Me lo dices? ¿En serio? ¿Qué cojones ha pasado a